Gracias. Ahí creo que están ya todos, todas, todes, buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes, nos encontramos aquí una vez más, por favor, silencien los micrófonos. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la tercera capacitación de la biobúsqueda, esta vez con dos grandes personalidades de la botánica, tenemos hoy a nuestro gran amigo y referente influencer de las plantas nativas en Argentina, César Massi, desde Bigand, Santa Fe, y Ana, quien además de ser la persona que organizó estas 11 charlas, es hoy la que va a estar dando esta presentación. Veo muchos nombres y caras conocidas entre los asistentes, así que bueno, saludos a todos y todas las que se han sumado. Veo gente de otros países incluso, así que cariños para allá también. Bueno, como saben, esta charla va a ser grabada y va a ser publicada después en la lista que tenemos ahí en el blog de Argentina, se puede compartir una vez que esté listo. Yo, nada, las palabras de arranque, como siempre, después me meto a cursar, la semana es muy larga para mí, pero bueno, no voy a estar para el final, pero no quería dejar de saludar y dar las palabras de inicio. Así que, sin más, me callo y bueno, hablen Ana y César. Nos vemos. Gracias, Leo. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Con César, la idea que tenemos es hablar un poco de plantas con semillas. No va a ser una clase de sistemática vegetal, pero queremos darle más o menos un pantallazo de todo lo que hay, de lo diverso que es. Y, bueno, lo que más nos interesa, toda esta cuestión de tips, de qué cosas necesitamos ver en las fotos, que es por lo que apareció esta necesidad de hacer esta maratón de charlas. Así que, sin más, y para tener tiempo para las preguntas, que creo que es lo más interesante de todo esto, les voy a mostrar la presentación y de qué se trata esto de plantas con semillas. Yo sé que muchos de ustedes quizás esto ya lo conocen, es repetido, pero bueno, vamos a dar una breve repasadita y, como les decía, esta parte de a qué sacarle foto. Bueno, plantas con semillas, ¿quiénes son? Básicamente, es lo que nosotros llamamos gimnospermas y angiospermas. ¿Qué es esto? Bueno, las gimnospermas son las plantas que tienen semilla. Semilla, pero que no tienen la flor como la conocemos, y que serían los pinos, las zicas, los yingos, ahora se los voy a mostrar. O sea, no son solo pinos, vamos a ver que dentro de las gimnospermas vamos a tener plantas que se le caen las hojas y que no parecen pinos, y que no son todas árboles, y que algunas hasta parecen palmeras. Y después vamos a tener la parte de angiospermas, que son las plantas que tienen semilla dentro de frutos, que son las plantas con flores, y para decirlo así rapidito, son los pastos, los árboles, los arbustos. O sea, la mayoría de las plantas que nos rodean son de estas angiospermas. Y vamos a ver que hay un montón de modelos y un montón de cosas dentro de ese grupo. Como les decía, las gimnospermas, cuando uno, la primera vez que las conoce, lo primero que le dicen es pino. Gimnosperma, pino. Les comento que para hemisferio sur, los pinos son exóticos, y tenemos poquitas nativas. Pero, como les decía, no todas las gimnospermas son árboles, y no todos se ven igual. Dentro de las nativas tenemos las araucarias, que sí son árboles, y son muy altos, y tienen las piñas. ¿Se acuerdan esas piñas que usamos para Navidad? Los pinos no tienen flores, tienen esas piñas. Y las piñas que más quedan son las femeninas. Las masculinas, en general, son bastante lábiles, o sea, se rompen bastante fácil, y no quedan tanto. Pero después les vamos a dar unos tips con esas cosas. Entre las otras cosas que están dentro de estas gimnospermas, tenemos este que se llama el ciprés de los pantanos. Para los que tenemos unos años, el lagarto Juancho, que vivía en un lugar que tenía así un pantano, vivía dentro de estos pinos, que además de vivir en lugares inundados, como se ve en ese registro que saqué de Argentina, se le caen las hojas. O sea que hay un pino que pierde las hojas. Y dentro de estos pinos raros, también tenemos al chingo. El chingo también es del grupo de las gimnospermas. O sea, no tiene flor, y si lo miramos, es un arbolito con unas hojas súper particulares, que no es nativo de Argentina, que es asiático, pero que se usa un montón como ornamental. Y otro, que también es muy cercano al chingo, son las zicas. Las zicas, o ahí se dice palmas de segú, son como unas palmeritas, pero también son de la familia de los grupos de los pinos. Así que van a tener unas semillas carnosas con un olor medio feucho, pero también es un piño, dentro de ese grupo grande. Y también tenemos arbustos, como esta efedra. Estas efedras que no tienen ni siquiera forma de árbol, son arbustitos y también son gimnospermas. Todas esas que les mostré, corresponden a un grupo que solo tienen semillas y que no se consideran plantas con flores. La mayoría, como les decía, son árboles, pero hay cosas que nada que ver. El otro grupo de plantas grandes que vamos a ver hoy, son estas que las llamamos angiospermas, que son las que en general decimos plantas con flores, que es la mayoría de las cosas que nos rodean. Y había una clasificación vieja de monocotiledonias y dicotiledonias de acuerdo a cuántas hojitas salían cuando germinaba esa semilla. Esa clasificación ya no se usa más, y solo para mostrarles un poquito de qué se trata, hoy tenemos ese árbol, esa clasificación horrible que está ahí. ¿Por qué horrible? Y porque no es muy clara, ya no es mono, dico y demás. Para que se den una idea, los pinos están por acá arriba, y después todo el resto son plantas con semillas. Y de esas son las que ahora les vamos a dar unas ideas de cómo sacar fotos. Para que se den una idea, tenemos desde plantas acuáticas a plantas epífitas, o sea que viven sobre otras plantas, o viven sobre rocas. Pueden ser árboles, pueden ser pastos, pueden ser enredaderas. Es enorme el abanico de cosas que tenemos. Por eso, las ideas para cómo sacar las fotos y qué necesitamos ver para poder identificar toda esta masa de cosas, es que armamos esta charla y les vamos a pedir a yo. Así que, César, todos tus consejos. Ahora me meto un ratito yo, y después sigue Ana. Yo te voy a ir pidiendo, Ana, que vos vayas para adelante. Pero para arrancar, me gustaría hacer una aclaración, y es que Argentinat y Naturalist es una herramienta de ciencia ciudadana. Con lo cual, todo esto está enfocado a ciudadanos. No esperamos que aprendan, pero entendemos que esto es una herramienta que está enfocada en gente común y corriente, o naturalistas, que van ahí por el campo y sacan foto a un ave, a una planta, a un hongo, a un insecto. De manera que lo que les tratamos de transmitir son ideas generales para poder tener buenas fotos, para que ustedes puedan identificar bien una planta, o, en su defecto, para que nosotros, cuando andamos ahí revisando los registros de plantas en Argentinat, tengamos una mejor visión, siempre teniendo en cuenta que si quisiéramos hacer un buen trabajo, obviamente hay que herborizar y hay que mirar las cosas en un poco más detalle. Pero bueno, esto funciona con fotos, y por lo tanto, vamos a tratar de ver cómo lograr el mayor nivel de detalle y la mayor certeza posible mirando fotos a kilómetros de distancia de donde salió la plantita. Bueno, y en cuanto a qué es deseable registrar, obviamente lo principal va a estar en la fotografía, que es lo que vamos a tratar de mirar y de usar la mayoría de las veces, pero hay veces que, por alguna cuestión, la foto no alcanza, y si es deseable, que además traten de obtener un poco más de información al margen de la fotografía. Y en esto puede ser algo como el olor de una flor, el olor de las hojas, algo que hayan visto ustedes, cómo se dispersa o cómo crece por ahí, la presencia de látex, y un montón de características que son por ahí más de sentido que lo que uno puede meter adentro de una foto. Y después, la descripción del ambiente, que siempre es importante, sobre todo cuando estamos hilando muy fino, y tenemos, por ejemplo, que determinar algún algarrobo raro, de esos que crecen por ahí en el límite de las salinas, o en un área muy específica, que a veces en fotos quedan todos muy parecidos, pero por ahí lo podemos sacar con una cuestión ambiental, o algún endemismo, por ejemplo, que crezcan las sierras cordobesas o en las sierras de la ventana. Dale para adelante. Y lo primero es el aspecto general, algo que a veces no se toma, porque las fotos son lindas, o los frutos llaman la atención, y no olvidamos de fotografiar cómo se ve la planta. En el primero, puse esa foto justamente porque a veces es bueno tomarla de referencia, pedirle a alguna persona que esté ahí con nosotros que se ponga de referencia para la altura, porque siempre la altura y el aspecto de la planta es importante, a veces confunde la fotografía, en ese caso es un saucillo, es la contociris falcata. El siguiente es un terocaulón, que hay muchísimos y muchos muy parecidos, en ese caso se asemeja mucho a una gramínea, si parece de lejos, está buena esa característica fotografiarla, además el largo de la inflorescencia. La foto que sigue es una grindelia, y en ese caso el aspecto, además ahí en esa foto hay una descripción ambiental también, porque es una grindelia bastante rara, de la cual en el Darwinium, por ejemplo, no hay fotos, y que crece exclusivamente en arenales, en lugares, hay muy márgenes de caminos de tierra o de ríos, y en ese caso se ve que es una planta rastrera, que es una planta que está en la arena, y tiene mucha información al margen de la foto, que si vemos la foto esa por separado, las grindelias son todas bastante parecidas. Y bueno, la foto que sigue es una castela, que la miramos 40 veces y no nos dábamos cuenta que era, porque justamente está creciendo en semisombra, y tiene un aspecto ligeramente diferente a cuando uno la ve en pleno sol, que suele crecer erguida, con la punta de la hoja rojiza, y esa foto, si no la hubiésemos tenido por ahí, se hubiese complicado más la identificación. La próxima. Bueno, el detalle, que empiece por el tallo, las espinas, los arcillos, es muy importante fotografiar esa característica, por ejemplo, en la primera foto, esa planta podría pasar tranquilamente por una pasiflora, pero no tiene zarcillos, E. aristodroquia macraura, ahora no sé si es trilobata, como quedó ese nombre, pero es importante fotografiar, por ejemplo, que ahí no tiene zarcillos esa planta, si no, una persona se podría haber confundido con alguna pasiflora rara. La pisonia, que es muy característica, con esa espina que tiene, esa doble espina ahí en gancho, que si no hubiese tenido esa característica, uno la encuentra sin hoja, no sabe lo que es. El tronco característico del tembetarí, es que ya viéndolo, ya automáticamente nos lleva al género, después, obviamente, hay que ir a ver un poco más fino con la hoja y con los tallos, con la espina que hay en los tallos, pero ya por eso nos lleva directamente al género. Y la última foto, que es una callapoña, que tiene zarcillo, pero es importante ver el hábito que crece, el lugar de donde está ahí, es una característica que hay que fotografiar. Próximo. Las hojas. En las dos primeras fotos, hay un encaso muy lindo en Argentina siempre, porque al parecer la única glandularia roja que existe, es la peruviana, y está metida la tuodidiana ahí, que la vemos por ahí con alguna diferencia de color. En las flores, un color un poco más apagado, pero sobre todo por las hojas, por la base de las hojas y por el hábito de crecimiento. Entonces ahí con sacar, por ahí a veces aparece en primera plana la foto de la inflorescencia, y es imposible determinar cuál de las dos especies es, porque a veces los colores pueden parecer iguales incluso. Entonces ahí está bueno fotografiar bien el detalle de las hojas para tener una aproximación. La tercera foto, Siloma venosa, la espina colorada, es muy parecida a Siloma tuodidiana, que es un arbolito que incluso en algunos casos se superpone la distribución, y tiene una flor muy parecida, el crenado de la hoja es muy parecido, sin embargo, la Siloma ahí tiene unas glandulitas en la base de la hoja, que si uno la fotografía bien, llega a la especie. Bueno, en el último me faltó cambiar el nombre, disculpas, ahí esa hoja es de Mochiniastrum argentinum, es una hoja muy rara, muy rara, muy característica de esa especie, es una especie prácticamente desconocida, pero la verdad que teniendo esa hoja, ya nos acercamos bastante a la hoja, al detalle, a la pubescencia, a lo que es la especie en sí. Es una especie rarísima de ver. La flor, y acá es donde está, quizás, se concentra gran parte de la fotografía, muchas veces desatendiendo los aspectos interiores, pero bueno, a veces cuando se fotografía la flor, si uno puede tener buen detalle de la flor, nos podemos acercar al detalle de la planta, ahí Sol está haciendo aplausos en el chat, porque sabe que una de las plantas ahí, es un registro de ella, que es esa planta ahí, la cromolaena, escuarrosorramosa, un nombre bastante, ahí las uñas, ahí dice. Bueno, en la primera tenemos Aspiria silfioides, que es una especie, que es bastante característica, bastante reconocible, pero hay una foto, de un detalle que se pueda, que se puede fotografiar, para acercarse inequívocamente, la segunda es un poco más rara, pero ahí con, con el involucro, nos damos cuenta, más o menos, de qué especie es, además de una especie, que es muy característica, de la sierra, y de algunos lugares, medio rocoso, y las últimas dos fotos, son las de cromolaenas, fíjense que hay una diferencia, bastante grande, en el pedúnculo, por eso el nombre característico, de la especie, y en los filarios, en esas escamitas, que hay abajo de la flor, la inflorescencia, también son detalle, que ayuda a identificar, en este género, y en otros géneros también. César, ¿puedo comentar algo? Sí, dale. Bueno, ahí se reían un poco por el chat, que son todas compuestas, bueno, estas son todas margaritas, y todas estas, en realidad, son inflorescencias, o sea, nosotros decimos una flor, pero en realidad son un montón, entonces, tener estas vistas, como las que puso César acá, de poder ver, como quien diría, la flor de arriba, la flor de costado, ver los cabitos, eso es súper importante, porque si no, y doy fe que muchas veces, estamos abriendo las fotos, y tratando de ver, si está la hojita, si no está la hojita, porque bueno, no todas estas, son tan fáciles, de, de determinar, pero si ustedes procuran, tener como, como la foto esta, que sacó sol, la del dedo, con la uña, en azul, que esté, algo de frente, algo de costado, eso nos ayuda muchísimo. Justamente, son todas compuestas, porque es donde radica, la principal dificultad, de identificar flores, y donde hay, más número de flores, muy, muy parecidas, con características, muy finas, adentro, en el, dentro de los mismos géneros, entonces, por eso son, están todas las flores compuestas, además que son, mi género, mi género, favorito, mi familia favorita, pero es donde radica, la mayor dificultad, y donde hay, gran parte de fotos, en primer plano, en donde, no se ve, el costado de la flor, no se ve el detalle, y donde se hace, mucho más, difícil, por ejemplo, determinar, casos parecidos, entre Biden Levis, y Aspilia Silpio, la otra especie, que es el girasolillo, que son especies muy parecidas, que están en los mismos lugares, si uno ve la foto, muy de cerca, muy de frente, a veces no se da cuenta, por eso, vamos a la próxima, bueno, frutos, y puse esas dos, primeras, fotos, porque, Eugenia Uniflora, y Eugenia Repanda, son plantas muy parecidas, Eugenia Repanda, es un poco más densa, de follaje, pero, suelen crecer, en los mismos ambientes, y en el caso, de ver, ver el fruto, inequívoca, la diferencia, entre las especies, el fruto del Niangapiri, es con costillas, y el fruto, de la Eugenia Repanda, es liso, una pequeña, muesquita abajo, pero ya con esa característica, con solo ese ver el fruto, uno va derecho, a la especie, la legumbre de Olicopsis paraguariensis, también es muy característica, después de ver esa foto, me di cuenta que había un montón de, de especies, de observaciones en Argentina, que no estaban identificadas, justamente por ver esa legumbre, segmentada, ahí con las costillitas, que se ven bien, y la última la puse, después, Ana puso una, una placa más, más adelante, que es, a veces, no, cuando tenemos sobre todo, árboles muy altos, no podemos llegar con la cámara, bueno, si uno tiene una Nikon, una Nikon P900, como la mía, una Canon SX60, con un zoom de 60, 70X, sí, podemos llegar a fotografiar las hojas, pero eso se complica, porque son árboles realmente grandes, y porque están en el medio del monte, y arriba se confunde todo, siempre abajo, está el rastro, o casi siempre al menos, siempre se puede ver algún fruto, algún rebrote de raíz, es importante fotografiar, y mirar para arriba, y mirar para abajo también, hojas secas, que el otro día hubo un caso, en el internet, que tratamos de identificar una, una buga en villea, que es rara, y la tratamos de sacar, por una hoja que había caído en el piso, porque estaba todo seco el árbol, siempre está bueno mirar el contexto, y sobre todo los frutos caídos en el piso, las legumbres a veces, son interesantes. Y acá lo que hablábamos al principio, lo que no se puede fotografiar, por ejemplo, ahí está el ejemplo de la Luisa de Sipiens, que es una planta muy parecida, al cedrón de monte, a la Luisa gratísima, pero por ejemplo, además de una ligera diferencia, en el perfume, el olor de las hojas, es completamente diferente, no tiene olor a mentol, tiene un olor un poco más cítrico, y esa es una característica, que me llamó la atención, porque para mí era un cedrón de monte, y después buscando, me di cuenta, que en el margen tiene una ligera diferencia, en la disposición de las hojas, y antes era una subespecie de la Luisa gratísima, me terminé dando cuenta, que era otra cosa diferente. Y por ejemplo, la presencia del látex, es indicador de un montón, de géneros distintos, de apocináceas, y de algunas otras, y euforbiáceas por ejemplo, que está bueno, siempre cuando uno romper una ramita, a ver si sale alguna gotita de látex, es una característica más, para agregar. Y después bueno, el suelo a veces, el suelo y el ambiente, esa descripción, de si bueno, está creciendo en un suelo salino, en un suelo inundable, siempre sirve, y agrega datos, para a lo mejor, resolver alguna duda. Y ahí vemos, para redondear, que es un buen registro, que es un buen registro, que lleva buenas identificaciones, un registro que refleja, el aspecto general de la planta, que no tiene una foto macro de la flor, o una foto macro de una hoja, sino que, refleja el aspecto general, que tiene buen nivel de detalle, en las partes clave, por ahí en la flor, en el fruto, como vimos siempre, en el tallo, en donde haya algún carácter, para resaltar, que muestra el hábito, que se ve si hay una planta rastrera, si hay una planta arbustiva, si es una trepadora, si es un arbusto apoyante, por ejemplo, diferencia muy fina, entre la Antana Montevideensis, la Antana Megapotámica, que a veces, sacan la foto de la flor, derecho, que no se ve la distancia entre los nudos, o si es un arbusto apoyante, o si es una planta rastrera, en ese caso, hay que alejarse, y con ver el aspecto, ya cambia la identificación, si es una planta que está creciendo a pleno sol, en la sombra, si es una planta epífita, sirve mucho, para redondear la identificación, que describe el hábitat, y ahora lo vamos a ver en el registro que viene, dónde crece realmente la planta, en qué lugar, y bueno, lo último, si hay alguna característica para resaltar, en cuanto al aroma, al tacto, a la presencia de látex, al tacto, a veces en las hojas, una diferencia entre, Pavonia stata, por ejemplo, y Pavonia santo gloea, la santo gloea, tiene la hoja un poco más áspera, porque tiene unos pelitos ahí, resinosos, imperceptibles, pero el tacto, es una descripción más. y este es un buen registro, de Aníbal Prina, que es, un titán, de la botánica, una persona realmente grosa, que sabe muchísimo, registró esta mimosa rocae, que es una, una mimosa característica ahí, del sistema de sierra bonaerenses, que en esa foto, se ve cómo crece la planta, y el hábitat, se ve que crece entre medio de las piedras, en un lugar rocoso, y en las próximas, se ven dos detalles, donde se ven perfectamente, las hojas, y las flores, no hay fruto, si hubiese fruto, seguramente Aníbal lo hubiese fotografiado, pero ya con estas tres, con estas tres fotos, la identificación, va derecho. Y después hay otros registros, que no son tan buenos, que dependen más a veces, de la confianza, que de lo que uno puede aportar. En el primer registro, creo que era Flaveria evidenti seca, con lo cual, ni siquiera ampliando la foto, se da cuenta lo que es, a lo mejor la persona, que lo registró, que es una persona, que hace buenos registros, sabe que es esa especie, pero para darle grado de identificación, o para confirmarla, llamó una cuestión de fe, que una cuestión de determinar. El segundo caso, el tema recurrente, con la glandularia peruviana y tuediana, que le sacan foto macro a la flor, con lo cual, a veces es muy difícil, salvo que uno, ya esto está claro, si uno tiene conocimiento, a nivel Dios, a lo mejor puede determinar, qué especie es, pero estamos en un lugar, en una plataforma, donde tratamos de ayudarnos, entre todos, la mayoría de nosotros, no somos profesionales, sino que somos apasionados, por las plantas, o por las aves, o por los hongos, o por los insectos, o por lo que sea, y está bueno, tratar de generar identificaciones, para que todos podamos participar, y que esto no sea, una cuestión de, de que solo lo resuelvan, gente con pergaminos, y que se aleje, de lo que es la ciencia ciudadana, y en la tercera foto, se ve un árbol a lo lejos, que está registrado, como quebracho blanco, que probablemente sea así, pero sinceramente, ya, no se ve, ningún tipo de detalle, para afirmarlo, ya, confío en que la persona, que lo registró, vio efectivamente, un quebracho blanco, sabe que es un quebracho blanco, pero realmente, escapa, a cualquier persona, que ve la foto, o el registro, poder asegurarlo, en generalmente, estos registros, se confirman, solo por una cuestión, de confianza, porque a lo mejor, está la persona, vio la persona, una persona que fue, con el que sacó la foto, y le pone, le pone que sí, que era eso, pero si realmente, uno tiene que, ir a confirmarlo, o a validar la identificación, por el nivel de detalle que ve, son observaciones, que quedan sin grado de identificación, y bueno, para redondear, eso, lo que hablábamos recién, fotografiar hábito, sobre qué crece, si tiene tronco, detalle de hojas, ramas, flores y flutos, que es lo normal, y lo que no se puede fotografiar, es el aroma, el olor de las hojas, de las flores, de los frutos, para que vayan a oler, una tanda de frutos, de huajay, a punto de fermentar, en general, es un hábito, es saludable, el oler las plantas, en ver si tiene alguna característica olfativa, el tacto en las hojas, sobre todo, en los tallos, para descubrir alguna pubesencia, que no salga en una foto, sobre todo con un celular, que por ahí no tiene un gran nivel de detalle, y la presencia de la texta, y acá corto, y sigue Ana. Gracias César, recuerden que cuando sacan una foto, estamos usando uno, de todos los sentidos, y siempre que vamos a campo, se toca, se huele, y hasta se prueba, eso, con cuidado, porque bueno, las plantas son lindas, pero hay algunas que pueden ser tóxicas, así que no se tiren a andar probando hojitas, porque le dijeron, que estaba bueno, pero nos ayuda un montón, si ustedes nos cuentan, una vez que sacaron las fotos, olía tal cosa, era pegajosa, o el látex, y los látex no son solo blancos, hay látex de todos colores, y de hecho hay látex transparente, por ejemplo, la lechuga que ustedes comen todos los días, tiene látex, y sin embargo, uno no lo percibe tanto. Ana. Sí. Me gustaría hacer una aclaración, porque estoy siendo difamada, por el chat, quiero que... Pero por favor, difendete. Las genéticas de Ñangapirí son realmente horribles para comer, y algunas plantas son ricas, pero hay algunos que tienen un olor a resina realmente repugnante, y a margen de que la pulpa es rica, a veces el fruto tiene un olor desagradable. Para mí es un fruto que está completamente sobreestimado, pero bueno, quería defenderme, no lo pude hacer. Dicen que nos cancelan. Bueno, y a mí me pareció útil dar como una serie de tips de acuerdo a el tamaño de lo que van a fotografiar. Yo sé que, y lo mismo sabe César, que lo que más nos llama la atención es lo que primero sacamos la foto. Ok, le llamó la atención la flor, el fruto, pero después, acuérdense de esta gente que abre mucho las fotos para poder enterarse de a qué le sacaron fotos, y saquen una foto de un aspecto general, de una hojita, de otras cosas. Ahora les voy a contar qué cosas nos vendría al pelo que ustedes saquen fotos y nos las compartan. Por ejemplo, si están frente a un árbol muy alto, lo que decía César, en general, las hojas, los flores, los frutos, no se ven muy bien y muchas veces ni siquiera podemos definir bien cuál es la copa. Entonces, mirar en el piso, mirar debajo de la copa, ver si se cayó algún frutito, alguna flor, hay muchos árboles que además tienen rebrotes, hay troncos, como hoy les mostraba César, el niangapirí, que tiene, el tembetarí, perdón, que tiene espinas, pero también hay algunos que son característicos porque tienen un tacto frío o cierto color o cierta forma de los nudos que nos ayuda un montón y también prestar atención si es caduco o si es perenne, o sea, si tiene hojas o no tiene hojas. Hay muchos árboles que por el entorno en el que viven, antes de dar las flores se caen todas las hojas y lo primero que vamos a ver van a ser las flores, ahora nos pasa con los lapachos, están todas las flores y las hojas no las vemos. Vamos un poquito más adelante en el año y ya vamos a ver las hojitas. Así que eso es una cosa para tener en cuenta. ¿Sí? Lo que estamos fotografiando es de estos pinos, de estos que les mostré al principio. Una cosa que nos importa mucho, está bien que muchos son altos, es cómo se disponen las hojas. Hay un montón de caracteres en las hojas, de las araucarias, de las tullas, de los shingos, de las zicas, las hojas nos importan. Lo mismo los pinos, los cedros, a ver si tienen cinco agujitas, si tienen más, eso nos sirve un montón para identificar. Así que si sacan una foto así de lejos de una araucaria, está muy buena, les vamos a decir araucaria. Pero si quieren saber cuál es, vamos a necesitar un poquito más de ayuda. Si tiene piñas, esa gimnosperma, si tiene algo que parece una semilla o algo de color como son las semillas de las zicas o del shingo que son naranjas o toda la parte de esos conos, de esas partes reproductivas muy modificadas de las efedras que en general son color fucsia, color violeta, llama mucho la atención, a eso también necesitamos fotos. Y los conos masculinos en general son bastante como polvorientos, son mucho más chicos, más más blanditos, pero si los encuentran fantásticos. Y también es muy importante fijarse en el piso porque cuando los pinos están en época reproductiva parece que hay azufre tirado por todos lados y en realidad esto es ese polen que salió de los conos masculinos. Otra cosa a la que pueden sacar fotos que también les comentó César es si tienen una planta apoyante o una liana. O sea, una planta que se que tiene un hábito que puede apoyarse o enredarse. Es importante sacarle fotos a las hojas, a las más nuevas y a las más viejas. Si es una planta que está mitad sol, mitad sombra, alguna foto que nos deje ver las dos hojas, las ¿cómo es? Las hiedras en general tienen hojas de sol y hojas de sombra y también varía mucho el color y hasta la forma entre las hojas viejas y las jóvenes. ¿Cómo es que esta planta se apoya? ¿Se enrieda con todo el tallo? ¿Tiene algunos tallitos más chiquititos que se enrieda? ¿Tiene ventositas? ¿Tiene uñas? ¿Cómo es que se agarra? Si se puede para el registro de esta plantita buscar flores o frutos. A veces tenemos flores y no hay frutos pero si miramos un poquito a veces aparece algún fruto seco y viejo de años anteriores que también nos puede ayudar. En cuanto a las plantas acuáticas o palustres bueno ya saben hay dependiendo de la zona en la que estén son las que se van a encontrar una cosa que nos puede llegar a servir identificar si es flotante o no si es flotante la podemos sacar del agua si se puede si llegan si no se van de cabeza y sacarle foto en varias vistas si está arraigada tratar de sacar una foto pero sin romper no podemos andar metiendo la mano y pegando tirones solo para una foto si es una planta que tiene una parte que está sumergida y otra que está arriba es igual las hojitas que están abajo las que están sumergidas son iguales a las que están arriba obviamente si tienes flor si tienes fruto en este caso estas totoras esas serían las flores no siempre las flores van a ser de esos de esos pétalos que nos llaman la atención pero todas se van a reproducir un clásico planta herbácea identificar el porte hay algunas como este diente de león que tiene la matita de hojas y ya está pero hay otra que es muy parecida que es el sonchus que todo el mundo le saca foto a las flores y se olvidan de sacarle foto a todo el aspecto de la planta porque muchas veces tiene unas hojitas abajo que son distintas y esas son las que necesitamos para identificarlas hay algunas que también nos interesa saber si el tallo es hueco cómo se ordenan esas hojas hoy César les mostraba las hojas pueden estar opuestas pueden estar alternas o sea que si yo tengo una foto como cuando recién vi la planta como esta que está acá del aspecto y algo más de detalle me viene genial si esa planta herbácea que estoy viendo en vez de una dicotiledonia como ese diente de león es un pasto bueno los pastos a veces no son muy fáciles de determinar por foto hay algunos que son muy característicos pero no estarían siendo los más amables la idea siempre es poder ver el aspecto o sea buscar una mata más o menos aislada para poder verla bien porque a veces que es todo un mar verde si tiene un eje largo como están las hojas las flores o sea piensen que por ejemplo dentro de las gramíneas tenemos el maíz y también tenemos pastitos súper bajos o sea como se acomodan esas hojas nos importa y obviamente si vieron una espiguita tomar fotos pero no tomar fotos de lejos quizás ponerle la mano atrás para poder tener un buen fondo para distinguir la forma de esa espiga nos ayuda un montón hay gente que saca unos macros fantásticos con las gramíneas y está muy bueno pero hay veces que lo único que llegamos es a gramínea necesitamos poder ver todo lo otro y no solo para gramíneas para un montón de cosas los macros son buenos sí pero la verdad que necesitamos los aspectos generales ver las hojas las espinas si es que tiene el tronco y demás y por lo pronto eso era lo que teníamos para contarles y en un punto pedirles así que no sé si tienen alguna duda comentario Ana antes antes que empiece la pregunta me gustaría agregar algo que nos olvidamos de ah lo de las casuas nos olvidamos de agregar en la presentación ambos y no dos cosas no olvidamos agregar que bueno queda para la próxima para perfeccionar la presentación la primera es que como ustedes saben y Naturalist es una aplicación argentina en este caso para registrar naturaleza esto significa que se forman mapas de distribución de las especies se forman un montón de datos fenológicos que están pensados para reflejar poblaciones naturales entonces cuando uno va a registrar y sobre todo en eventos como la biobúsqueda o como la competencia natural de la ciudad que van la gente en masa por ahí fotografiando cosas hay que tener cuidado de lo que es cultivado o plantado y un problema característico por ejemplo empezamos a ver un montón de observaciones de la patria y de Garandá en Buenos Aires como ustedes saben el apacho si bien tiene una distribución un poco más amplia es del norte del país y Garandá está limitado exclusivamente a las yungas entonces cuando aparece la distribución de Garandá aparece como que es nativo de Buenos Aires y eso no es así entonces cuando ¿qué es lo ideal? tanto cuando uno sube la foto en la computadora como uno sube la foto en la aplicación del teléfono en ambos hay una casilla para marcar ¿compartís pantalla vos o comparto yo? ¿vos la tenés ahí? sí y lo estoy terminando acomodar una cosa que pueden tomar como cosa normal digamos por lo menos para las urbanizaciones de lo que son las ciudades más grandes de Argentina todo lo que es arbolado público en general es implantado o sea no no es nativo hay algunas zonas donde usan plantas nativas para el arbolado pero fíjense este jacaranda como decía César está en Puerto Madero y bueno y tiene grado de investigación ¿qué pasa con el jacaranda? el jacaranda es una planta digamos hay algo que está bueno aclarar cuando uno tilda la casilla de cautivo o cultivado o en el caso del celular y se perteneciente a una colección botánica que es lo mismo que un jardín un jardín botánico que sea efectivamente plantado el jacaranda por ejemplo en este caso no se ve que esté en una calle o en algo lo podemos buscar por el mapa pero como está en la reserva si no me equivoco costanera azul simplemente puede ser un ejemplar de silvestrado y en ese caso si nos interesa registrar con grado de investigación porque es una planta que se está volviendo invasiva lo que le pedimos a ustedes es que si van a sacar foto de una maceta si van a sacar foto de un jardín de su casa si van a sacar foto de un arbolado de alineación que inequívocamente está plantado árboles en una calle árboles en un jardín botánico árboles en un parque plantas en un parque que tilden la opción de cautivo o cultivada no sé si vos tenés para mostrar acá tengo una zica que está en en un parque pero bueno la zica revoluta por ejemplo es asiática y se usa como ornamental se usa desde hace un montón de tiempo pero no es de acá ¿tenés una foto ahí para cargar como para que vean la opción? si para la opción de ahí buscamos ahí buscamos y para que esto lo deberíamos haber puesto estamos haciéndolo on the fly porque lo deberíamos haber puesto en la presentación pero es una característica que a veces está bueno está bueno recalcar porque es un error muy común de las de las identificaciones que suben muchas fotos vamos a agarrar esta esta que es cultivada bueno a ver hay una baguínea variegata de color rosa que es la misma especie para cuatro tipos de flor distinto y allá abajo a la esquina inferior eh acá izquierda está el tilde de cautivo y cultivado no quiere decir que no la puedan subir hay mucha gente por ejemplo que hace el censo de un parque en Argentina y lo pone todo cautivo cultivado no quiere decir que no se puedan subir pero que pasa si nosotros subiríamos la baguínea eh sin tildar el el cautivo o cultivado tendríamos reflejado en el mapa de distribución o en los registros de GBIF una baguínea creciendo silvestre en Buenos Aires o en ese caso San Miguel de Tugman donde era y es una planta que no se reproduce sola no es que hay baguínea naciendo por ahí es una planta que le cuesta mucho nacer fuera de su ambiente natural al contrario la baguínea porficata la nuestra la correntina digamos pero así se expande bastante por sí sola y que llevó a la confusión de que es la baguínea nativa argentina cuando es una baguínea nativa en noreste nada más esa es una cosa no sé si después tienen alguna duda lo aclaramos pero es importante que a lo que es cultivado no lo pongan como silvestre digamos que tilden la opción es tanto en el celular como en la computadora y la otra importante que esto no es una obligación lo solemos hacer los curadores a veces cuando nos ponemos y completamos todos los datos es que argentina tiene una herramienta muy buena para registrar etapas de la planta como puede ser floración fructificación yemas florales y alguna otra cosa más que no recuerdo el sexo que es importante que está ahí al costadito en los registros y que está bueno que la aprovechen si está bajo fenología o sea en qué estado de reproducción está la planta está floración fructificación sin evidencia de floración y yemas florales que serían bueno los pimpollos y lo de sexo es algo si se quiere más tomado de lo animal y se habla de femenino masculino o no se puede determinar acá hay una cuestión hay flores que son femeninas y masculinas a la vez así que no siempre se va a poder tildar todo y es si lo saben y si lo ven que pedimos y en esta foto que está acá del jacarandá yo lo que llego a ver son las flores y a lo sumo un pimpollito acá arriba no estoy viendo el fruto que serían esas cápsulas chatitas entonces lo que se pide si tienen ganas nos ayudaría un montón es que ustedes pongan por ejemplo floración nosotros eso lo solemos hacer sobre todo porque después si uno va a la especie se genera un mapa en la especie donde se muestran los picos de floración los picos de frutificación que es una una característica importante y una funcionalidad más que tiene la plataforma que se toque ahí está ahí se ve bien ustedes tienen que hacer clic acá en el nombre y van a parar acá y acá tienen un montón de información no sólo quienes determinan más quienes la suben más y todo el tema de las flores está lo de estacionalidad lo de el historial o sea cuando cuando se han subido creo sí ahí están los puntitos está lo de sexo o sea cómo se identificaron y la fenología de la planta ¿por qué nos interesa la fenología? y porque si yo quiero ir a sacar fotos y quiero que ver flor fruto hoja y bueno dependiendo de la zona es cuando voy a salir esto fíjense que acá está para América del Sur si uno saca esto y pone Argentina la gráfica va a mostrar los datos que nosotros cargamos de las fotos y después abajo también tienen la información que está de Wikipedia tienen el mapa miren los registros que hay que todavía tenemos que arreglar fíjense la cantidad de registros que hay fuera de la zona de distribución natural de Jacarandá que es el noroeste del país que sería por acá se concentran en la costa y en la zona del litoral digamos que es donde se usa como arbolado de alineación eso tenemos que arreglar pero fíjense que se ha salido bastante a lo mejor son registros de plantas que se silvestraron pero hay muchos este se silvestra bastante seguido por eso también es importante si ustedes la tienen y es cultivada marquen que es cultivada porque a veces también nos ayuda a saber cuáles están saliendo pero bueno Jacarandá encima es muy bonito y se usa como árbol ornamental en todos lados nosotros en algunos lados marcadamente invasor en esta bueno José siempre trae muy buenos registros sobre todo de lugares raros como el Chaco Árido pero en el caso de Jacarandá por ejemplo que se silvestra bastante algo que no pasa con el lapacho uno también tiene esas cosas en la cabeza sobre todo con los que estamos habituados a trabajar con plantas y vamos tildando a veces no porque uno no confía en la identificación sino porque sabemos que son especies que no se silvestran o que no nacen por ahí de manera natural pero bueno esas son dos cosas que queríamos decirles porque sobre todo lo de que marcar las plantas como cultivadas nos ayuda muchísimo porque es algo que nosotros si no está hecho lo tenemos que hacer para que el mapa de distribución no quede un desastre y sobre todo para que no vayan registros erróneos al GBIF una cosa si ustedes tienen una maceta en su casa y crece algo solito espontáneo aclaren que creció solito entonces sabemos que eso no está cultivado hay algunas cosas que son obvias pero hay veces que bueno tenemos una compañera que está acá escuchando la charla que tiene un jardín que le aparecen cosas bastante raras y sin embargo ella no plantó todo así que si aparece algo recuerden poner bueno espontáneo también si en una foto sacan más de una planta indiquen a qué planta quieren que identifiquemos o si tienen una planta con una mariposa una planta con una abeja la pueden subir dos veces y una vez identificamos la planta y otra vez identificamos el bichito pero no sé hay algo más que nos han quedado tienen alguna duda algún comentario les gustó al costado siempre aparecen los principales identificadores del género de la especie y si ustedes saben que hay algún usuario que suele identificar las plantas que lo arroben si conocen al usuario que lo arroben en los comentarios siempre es una forma de llevar especialistas a las observaciones para que les den una mano porque no todo el mundo ve todas las observaciones de plantas y ya uno ve cuando por ejemplo se acerca al género o a la familia ya automáticamente hay gente que tiene filtrado argentinato y natural y aparecen gente de brasileros o alemanes o ingleses o americanos que se ocupan de registrar esos géneros sobre todo hay una persona que por ejemplo que aparece siempre para lapachos otra persona que aparece siempre para tilancias que a los claveles del aire que hay una persona que siempre que uno identifica algo aparece a confirmar o a rechazar la idea hay una persona que aparece para cactus casi siempre entonces cuando ya ustedes se ven empiezan a ver que hay algún usuario que colabora con registros muy específicos arrobenlo porque automáticamente aparece alguien a dar una mano bueno y ahora si y hablen ustedes ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor Hola yo ayer cargué por primera vez un registro de un ave y me llamó la atención que me demoró muchísimo pero muchísimo estoy hablando de una hora por ejemplo para que cargara las fotos ¿es normal eso? No no es normal no es normal no es normal pero por ejemplo sí sé que algunas personas tienen dificultades para subir a veces registro con la aplicación de iPhone Yo lo hice en la computadora Sí, sí por eso en la computadora no es para nada habitual de hecho No Sí, cuando anda muy mal mi internet pero si no no eso no es muy común Agarraste que estaba haciendo mantenimiento de la base de datos y ese día puntual tardó pero no no es Pero digo me llamó la atención si demora tanto por medio en seco es un registro No, no no debe de tardar tanto En general los registros no sé qué conexión tenés ni la velocidad del equipo pero es algo rápido O sea 10 megas Sí, no, no debería subir tranquilo la foto y de hecho varios registros Actualizando es lo que decías Sigo acá Ah, está A veces están haciendo algún cambio en la base de iNatural y demás y se vuelve extremadamente lento pero debe ser una casualidad porque de hecho lo normal es cuando alguno de nosotros vuelve del campo es cargar las 500 fotos que sacó de una y se cargan las 500 fotos Quizás era un archivo excepcionalmente grande o justo ocurrió esto pero si no es una excepcionalidad lo que te pasó diría Bueno, me alegro por eso vamos a seguir probando Gracias Fue una mala experiencia no te preocupes Bueno, muy linda la charla lo felicito Bueno, muchas gracias Algo ahí veo que hay un comentario veo que hay un comentario de alguien que dice que trae abono del monte y le vienen muchas semillas además también sirve fotografiar fotos a lo mejor uno trae semillas del campo y no siempre es tan fácil pero se puede subir las recomendaciones que nosotros le damos es para cuando uno ve una planta tratar de fotografiarla con el nivel máximo de detalle para nosotros poder llegar a una identificación con el mayor grado de certeza pero eso no quiere decir que si ustedes pasaron por ahí y solo vieron una flor o se trajeron chaucha del monte y quieren saber qué es se publican no es que estamos pidiendo una pureza de registro sino dando una recomendación para tratar de hacer el mejor registro posible para llegar a la mejor identificación posible que son dos cosas distintas después a veces uno se trajo un gajo de algo o se trajo un fruto se trajo una legumbre con semilla o se trajo un puñado de semilla la quiere subir para ver qué es adelante si la idea es digamos darles la idea de qué miramos cuando identificamos es de máxima obvio que hay de mínima y no hay ninguna obligación pero también nos pasa de que hay gente que dice y por qué no determina mi planta y porque en realidad no sé qué es porque no lo veo o sea ella es ciencia ficción lo que te voy a decir y es una pena pero bueno eso también pasa si tienen alguna duda alguna idea yo veo que pasan los comentarios pero abran el micrófono no hay ningún problema alguien pedía alguien pedía sistemática Marín sistemática sistemática no sé yo si quieren les puedo pasar yo fui docente de botánica sistemática unos cuantos años en la facultad pero la idea era hacer algo para desafiarlos a mirar a mirar distinto porque acá hay que aprender a mirar ya no es la mancha verde la planta hay que aprender a mirar y ahí uno empieza a ver todas esas diferencias que César estuvo comentando y que yo también que quizás uno no se daba cuenta cómo se enroscaba tal planta o cómo era el tronco de miren tómense un rato disfruten saquen las fotos y como les decía César también si hay algo que al momento de manipular la planta o de el tacto la cuestión del aroma eso también es re importante no Sergio no tienes límite para subir las fotos puedes subir las observaciones que quieras siempre por lo menos si no pueden acercarse al género o a la familia traten de identificarlas como plantas que después uno va bajando el nivel de detalle pero al menos no dejarla como desconocido hay mucha gente que tiene filtrado como yo le dije hace un ratito argentina para ver alguna familia específica o plantas o animales yo por ejemplo cuando entro a argentinar el filtro desconocido pongo porque siempre hay algo interesante ahí y plantas y no miro más que eso porque son muchos los registros que hay por día y generalmente me concentro en eso hay otras personas que hacen lo mismo para aves otras personas como sol que deben hacer lo mismo para insectos y así sucesivamente entonces que ustedes se acerquen al reino ya con eso nos dan una mano para poder afinar y una cosa no se sienta mal si alguien abajo les comenta uno pone planta y dice es obvio que es una planta son filtros y filtros que ayudan un montón porque eso que dice César de entrar y decir bueno planta insecto mariposa ayuda un montón para después identificar porque cada uno ya va buscando con sus propios filtros y acá Sol dejó un tip súper interesante en el chat de la cantidad de fotos por registro ¿cuál es el límite? no va a pasar eso 20 20 fotos por registro yo le creo no he subido 20 fotos he sacado más de 20 fotos de una planta sobre todo cuando era muy raro y me había caminado todo el día pero bueno no subí las 20 subí algunas bien Sol por el dato pero creo que no vi nunca creo que no vi nunca un registro con 20 fotos siempre la recomendación que me parece mucho más ágil es subirlas por la compu pero bueno si la tienen en el celular subenla por el celular y sobre todo creo que esto va para todo para la aplicación y para la naturaleza también cuando uno mira al pasar no ve el detalle cuando uno observa en el caos en el desorden en la abundancia empieza a ver patrones ese es el principal acercamiento a la sistemática que uno empiece a ver patrones cosas parecidas que uno agrupa en la cabeza inconscientemente y esa es la principal ayuda para entrar luego a Argentina y decir bueno esta cactus tenía la hoja en forma de paleta esto es una puntia esta planta tenía una flor con todos pelitos así esto debe ser una mimosa esos son los patrones que uno empieza a incorporar y sobre todo con la práctica con la observación y con la acumulación de registro y de aprender identificaciones esas cosas empiezan a suceder de manera natural así que hay que empezar a observar un poquito y que estos tips que le damos para tratar de obtener buenos registros de plantas sirvan además no solo para subir la foto argentina sino para que ustedes empiecen a incorporar un mayor nivel de detalle y a empezar a observar esos patrones a mayor profundidad y se puede gente ya sea que se hayan quemado las pestañas con sistemática desde lo académico o como César que se conoce todas porque las vive todos los días se puede cualquiera puede mirar así que los invitamos yo estudié dos años de licenciatura en ciencia de la computación y luego seis años de cinco años o seis no me acuerdo ya de ingeniería en sistemas y trabajé diez años con las computadoras y acá estoy con las plantas así que se puede arrancar de cero y se puede llegar un buen nivel de profundidad en cualquier momento obviamente hay gente que sabe muchísimo hay gente que tiene un conocimiento académico que a veces es muy difícil de alcanzar pero pueden a lo mejor sin ser botánicos ser naturalistas y hay una cosa que están comentando acá por el chat que está la iniciativa para los que tienen twitter y también instagram que es el taxo jueves donde se usa para difundir biodiversidad por familias a veces un grupo un poquito más grande donde pueden ver si quieren un poquito más a profundidad bueno el que va tocando ¿cuál toca la semana que viene? abrí 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 el micrófono yo la verdad que de plantas no más parece que la semana que viene tocaban pajaritos sí parulide arañeros y parientes así que si tienen fotos o conocen algo sobre estos bichitos el jueves que viene twitter se va a llenar de eso pero hemos tenido semanas de compuestas semanas de bueno del grupo que quieran hasta algas hubo así que hay una cosa interesante que no sé si la dijeron pero también lo que tiene de interesante esta plataforma y sobre todo para lugares como Argentina y todo lo que es Sudamérica que tienen regiones relativamente inexploradas y lo interesante de la biobúsqueda es que está participando gente de prácticamente todo el país es que a veces se pueden encontrar cosas raras raras al punto de que no están descriptas ha pasado tuvimos hace poco un caso no sé en qué habrá quedado no sé Ana y César si saben algo de eso de una persona que subió unas fotos de una plantita y cuando empezaron a ver qué era parece que no estaba descripta y así hay unos cuantos ejemplos en México tienen para ser dulce pero nada sepan también que está la posibilidad de hacer eso también a lo mejor sobre todo con las cosas menos carismáticas que uno va y dice uy un yuyito y no le prestan mucha atención sobre todo si estamos en algún lugar relativamente remoto esto fue en las cumbres calchaquíes pero bueno puede ocurrir también así que nunca se sabe debe estar en la época donde iban a ir a verla creo que era en noviembre faltaba faltaba un poquito piensen que argentina no es por ejemplo como como colombia o como costa rica países mega diversos o sea en cantidad de especies pero si tenemos mucha diversidad de ambientes y hay zonas en el noroeste de nuestro país y en general más hacia el norte tanto el noa como el nea que son muy diversos y cuando uno tiene tanta diversidad de ambientes y muy cerquita la variabilidad que hay con toda la vida es muchísima o sea la posibilidad de encontrar cosas nuevas además que si se ponen a pensar nuestro país es grande nosotros somos pocos y hay mucho que no se ha caminado así que Anabella perdón puedo hacerles una preguntita por ejemplo si suponete que salís a recorrer un área y cuántas el propósito es ver una especie en una región o ver una cantidad por ejemplo necesitas fotografiar varias veces la misma especie si la encontrás o no hay un propósito al respecto es como vos quieras así libre ok o sea y si te llamó la atención o sea como que sería más útil digamos porque si te vas a dar una vuelta a la manzana y te cruzas 50 palomas y que subas 50 observaciones de palomas de individuos diferentes es medio que va a llegar un momento que te hace aburrir a mí me pasa eso por ejemplo trato de equilibrar según el taxón según el lugar no sé si te vas ahora a Puerto Madryn lo más probable es que veas no sé 50 ballenas en un día si salís embarcada entonces está bueno sacarle la primera ballena la segunda tercera y después llega un momento que si hay ballenas por todos lados llega un momento que dejas de sacar fotos si querés subir las 50 ballenas está todo bien si querés subir una está todo bien pero ahí el equilibrio lo vas haciendo vos el objetivo acá es conectarse con la naturaleza de diferentes formas y es lo que siempre dice Anabella esto no es más que una excusa después vos vas viendo cómo cómo querés representar esas observaciones qué es lo que más te llamó la atención a vos te va a pasar también que si empezás a usar la plataforma va a haber algunas cosas que le quieras sacar fotos y no podés y después no te queda la evidencia para subir a Naturalist a todos nos ha pasado alguna vez y y bueno después estás a las puteadas pero es lo vas a ir viendo vos a medida que uses la plataforma me parece que que no hay una fórmula cada persona lo adapta según según le parezca mejor está bueno eso de que es como primero es la conexión con la naturaleza y después viene esto es como la excusa ahí queda como clarísimo entonces como que vos vas como medio inspirándote algo así entiendo yo tal cual y es es lo del álbum de figuritas también viste después te pasa que y esto se conecta con un poco lo que decía antes sobre todo en lugares como Argentina donde la plataforma se empezó a usar relativamente poco hay un montón de especies que todavía no se cargaron nunca a la red de Naturalist cuando nosotros salimos con Argentina hace dos años había un montón de especies relativamente comunes que nadie las había observado porque la plataforma no se usaba en Argentina entonces a lo mejor era alguien de Estados Unidos o alguien de Europa donde ya se venía usando hace rato que venía acá de vacaciones sacaba fotos porque ya era usuario de la plataforma y cargaba por primera vez no se alguna especie de ave relativamente común y bueno ahora que hay un montón de usuarios que ya están usando la plataforma esta cantidad de especies se va diversificando cada vez más pero siempre hay oportunidades sobre todo si te das a la Patagonia al noroeste y hay taxones las plantas son uno de ellos los artrópodos son otros que casi no están representados entonces hay una cosa también de algún de figuritas de ves un escarabajo en el medio de la meseta y le sacás foto y a lo mejor es la primera vez que se sube esa especie en toda la red que tiene más de un millón de usuarios y vos sos la primera persona que lo subió entonces te puede llegar a decir uy mirá que bueno creo que muchos de los que venimos usando la plataforma cada vez que tenemos una observación de ese cargo por primera vez te da como cierta alegría si se quiere y eso también sirve para que la plataforma empiece a reconocer las otras especies que se van cargando como tiene inteligencia artificial cuantas más fotos se suban y mejor se identifique más aprende a leer las fotos que se van subiendo entonces se aporta desde diferentes lugares ¿Cuántas eran César que habías dicho ayer 100.000 registros en plantas? Sí se pasaron los 100.000 registros en plantas hace unos días cuando me fijé había 100.200 me hubiese gustado ver cuál era el 100.000 ni tenía presente que estábamos cerca de llegar a ese número bueno para que se den una idea esas 100.000 y algo yo me fijé y eran unas 5.000 y poco de especies eso es menos de la mitad de lo que tenemos de plantas en el país o sea falta una tonelada de aves tenemos más de insectos tenemos muy pocos o sea con menos registro de plantas en la Patagonia también hay muy extenso pero por ejemplo el chaco árido tiene poco registro creo que los únicos registros que suben ahí son de José que está acá que siempre que José ha traído también varios primeros registros para la red porque son plantas que no se conocen mucho o que no están muy registradas en esa zona algunas que han quedado por ahí sin confirmar porque tiramos ahí la idea y no aparece ningún experto que las confirme pero bueno hay lugares que son increíblemente biodiversos en plantas como el bosque chaqueño la yunga misiones que la mayoría que suben en misiones quedan todos sin identificar o sin grado de identificación porque realmente es un ambiente muy complejo y no hay mucha gente todavía ahí experto en plantas que sepan realmente porque eso es un mar de hojas y de flores y de frutos y realmente hay que tenerla muy clara pero sobre todo lo interesante es salir a como decía Leo salir a conectarse con la naturaleza y sobre todo no tomarlo como una competencia de decir bueno tengo que registrar tanto tengo que ver tanto vas a sacar las fotos que te gustan y las subís a ver cómo las identificamos nada más no es que hay que sacar por cantidad o por especie yo normalmente por ejemplo lo que hago es ir y fotografiar lo que no es tan común o sea una verbena bonaeriense por ejemplo no la registro porque bueno no me pinta es una planta que ya es muy común y no la verdad que no lo hago pero hay gente que registra todo hay gente que registra solo lo que ve por primera vez para dejar asentado una primera observación hay gente que lo usa para sacarle fotos como decía antes hacer un censo de arbolado un parque marca todo como casual y registra todos los que hay adentro de un parque y le arma un proyecto que es otra cosa interesante pero bueno es para otra charla pero bueno la idea es ir a conectar con la naturaleza y a tu pregunta Gabriela si relevamos exóticas y nativas por igual sí depende de por un lado si te das cuenta porque hay veces que no es tan fácil saber quién es quién y por otro del tipo de proyecto porque como decía César por ahí te interesa el arbolado urbano y ya está yo por ejemplo todavía le saco tengo muchas fotos porque bueno parte de mi trabajo era relevar plantas entonces tengo fotos de plantas raras que no son lindas pero para mí eran súper interesantes que decidí compartirlas y hay veces que veo un lindo una planta que la veo con flor con fruto y vos decís esta está buenísima para subir y por ahí es otra vez la misma pasionaria pero estaba lindo el registro y bueno si tengo tiempo lo hago y si no me quedo con las ganas a veces busco la figurita difícil a veces veo un registro que está completo y digo pucha está bueno vamos a subir es eso ahí depende de tu experiencia yo por ejemplo me gustan las pasionarias y creo que soy la persona que tiene más observaciones pasionarias pero porque es una planta que crece mucho acá en la ciudad y atrae muchos insectos entonces cada vez que veo una creciendo en la vereda le saco una foto pero después me cruzo con cientos de plantas todos los días y las sigo a largo pero ya cuando veo una pasionaria le saco foto y bueno lo interesante de esto es que cada persona va tomando su experiencia y va armando su relación con la plataforma como a uno más le sirve y eso me parece que es lo más rico de todo esto hay un montón de formas de nutrirse de la plataforma y conectar con la naturaleza y sea una observación sean miles acá está Luciano por ejemplo que la otra vez veíamos que medio que triplicó las observaciones de San Luis una locura y en un año entonces a lo mejor una persona te hace una diferencia gigantesca y estoy segurísimo que esas observaciones muchísimas son nuevas y ahora cualquier persona que se vaya de viaje a San Luis puede entrar a la plataforma y fijarse las especies que hay estoy seguro que muchas de esas van a ser gracias a las observaciones de Luciano y así pasa lo mismo pero con un montón de aportes entonces lo interesante es esto que vos entres en la plataforma y te fijes cómo te vas relacionando siempre es difícil entrar pero después que pasás esa primera curva de aprendizaje decís uy está bueno creo que la mayoría de los que estamos acá nos pasó eso está bueno ¿Qué es lo que está? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Ideas? ¿Estamos entonces? Si alguien quiere bibliografía así de sistemática o de flora de algún lugar me pueden escribir mi usuario en Argentina es Anabela2 no sé quién es Anabela1 pero me ganó evidentemente así que me arroban ahí me buscan por Twitter también seguro tienen algún email mío y vemos a veces con César también nos pasa que nos falta bibliografía para afinar alguna cosa y salimos a buscar y bueno nada disfruten la semana que viene ya les paso el el chivo vamos a tener una charla de peces y una de líquenes o sea que si esas cosas que a veces les sacaban fotos que era como y esto qué es los peces son como difíciles para sacarle fotos y los líquenes para identificar quedan todos invitados y bueno de mi parte muchas gracias y buen fin de bueno gracias a ustedes por participar gracias muchas gracias muchas gracias buen fin de mil gracias chau muy buena charla chau 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 gracias chau 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 Gracias por ver el video.